Animación al aire, presentado por Exodo Animation Studios, tu dosis semanal de animación. Datos actualizados al 5 de agosto del 2024. Noticias de animación internacional, animación latinoamericana y vacantes de la industria. Hoy platicaremos con Leo Baez, Senior Lighting TD en Sony Pictures Imageworks, quien participó en las películas de Spider-Verse. Hola a todos, bienvenidos a Animación al Aire, presentado por Roxy Kids, tu dosis semanal de animación. No olviden seguir a nuestros amigos de Roxy Kids en YouTube y no se pierdan de los últimos episodios de Fernando Webcomic. Lígase en la descripción. Les habla Pau Baez, estén atentos a las secciones que nos esperan en el programa. Las fuentes de noticias y vacantes están en la descripción de este episodio. ¡Comenzamos! Les doy la bienvenida a la sección internacional. Les habla Amina Pérez. ¡Vamos con las noticias! Jam City, un estudio de juegos móviles, ha despedido alrededor de 85 trabajadores o el 10% de su equipo este 2 de agosto. Fue hace casi dos años donde el 17% del personal fue despedido. Al igual que en 2022, la culpa se atribuyó al mercado actual. Mi Villano Favorito 4 estrenó en digital este martes 6 de agosto. La compra de la película digital incluirá dos cortos de los Minions nunca antes vistos. Sony Pictures lanzó un nuevo teaser para Paddington in Peru. La fecha de estreno de la película es el 17 de enero del 2025. Sacrebleu estrenó un nuevo tráiler de Flow, la nueva película del autor letón Jean-Sylvado Lise. La película se estrenará en cines de Francia el 30 de octubre. Bruce Campbell, protagonista de Evil Dead, anuncia una entrega animada de la franquicia. El actor renunció al papel de Ash tras la cancelación de la serie en 2015, Ash vs. The Evil Dead. Aún así, parece que el proyecto era demasiado bueno para dejarlo pasar. Campbell explicó, El truco es tomar los elementos que le gustan a la gente, que son personas inocentes siendo torturadas por una entidad maliciosa, y que no tienen las habilidades para detenerlo. Los ingresos de Roblox aumentan. La compañía señala que generó $893,5 millones de dólares en ingresos en el segundo trimestre, un 31% en comparación con el mismo periodo en 2022. Estrenó Saving Bikini Bottom de Sandy Cheeks Movie este 2 de agosto. Sandy Cheeks fue uno de los primeros trabajos de actuación de voz de Carolyn Lawrence, y sigue siendo la ardilla submarina desde hace 25 años. Además, Bob Esponja y sus amigos regresarán a Camp Coral en un próximo episodio especial. El episodio Creep Away Camp tendrá una duración de una hora y se estrenará en otoño en Nickelodeon y Paramount Plus. Vertigo Releasing ha confirmado las fechas de estreno en Reino Unido e Irlanda de la película animada Dragon Keeper, que estrenará a partir del 27 de septiembre. La coproducción hispano-china procede de Ileon Animation Studios. La historia se sitúa en la dinastía Han. Una joven llamada Ping ayuda al último dragón existente a escapar, y juntos buscan recuperar el huevo de dragón robado por un hechicero que busca la inmortalidad. Blue Fox Entertainment lanzará la película europea Kinsuke's Kingdom en Estados Unidos y Canadá el 18 de octubre. Una adaptación de la novela homónima de Michael Morpugo. La película sigue a un niño y su perro que terminan naufragando en una remota isla desierta. Tráiler ya disponible. Warner Bros. cerrará Boomerang. El último día de funcionamiento del servicio será el 30 de septiembre del 2024. Después de esa fecha, muchos de los dibujos animados que se encuentran actualmente en el servicio estarán disponibles en la plataforma de streaming Max. Disney Junior anunció la fecha de estreno de la serie animada Kindergarten the Musical. El programa, que se reveló junto con el tráiler oficial, se estrenará el martes 3 de septiembre en Disney Junior. Además de 10 episodios disponibles en Disney Plus el siguiente día, 4 de septiembre. Spaceport ha cerrado un acuerdo de licencia con Toy Animation para su próximo proyecto Hypergalactic. La asociación busca marcar un nuevo territorio para la participación de los fans, integrando la propiedad intelectual de la película en plataformas como Roblox y Fortnite. Continuamos con las noticias latinoamericanas. Casa de Animazao ha abierto el periodo de inscripciones para la edición 2024 del Premio Nacional de Animazao de Portugal. No te quedes fuera. La convocatoria va dirigida a producciones lusas de animación que hayan sido estrenadas a partir del 1 de enero del 2023 y con una duración máxima de 30 minutos. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de septiembre. Dalia y el libro rojo estrena teaser trailer. La dirección es de David Bisbano, cineasta detrás de Valentino y el clan del Cannes. Y Rodencia y el diente de la princesa. El filme se centra en Dalia, hija de un famoso escritor quien intentará terminar la última novela de su padre. En el proceso es raptada por los personajes de la novela inconclusa y debe encontrar el modo de salir de la historia. Dalia y el libro rojo estrenará este octubre. La edición 2024 del Foro de Animación Latinoamericana y Caribeña, Juan Padrón In Memoriam, estará del 9 al 12 de diciembre en La Habana, Cuba. El periodo de admisión de proyectos permanecerá abierto hasta el 25 de septiembre y la selección se dará a conocer el 20 de octubre de 2024. Salen los primeros episodios de la serie animada Primos, este 25 de julio. A pesar de algunas críticas iniciales, Natasha Klein dice que sin lugar a dudas, esta era una historia que necesitaba contar, sin importar cómo algunos pudieran percibirla. Animayo, festival español con doble estatus calificador al Oscar, ha abierto la convocatoria de su edición 2025. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2025. El festival aún no tiene fecha confirmada, pero como cada año se celebrará en el mes de mayo en Gran Canaria, España. Amber Studio adquirió a la desarrolladora colombiana Madbricks por una suma sin revelar. Ambas empresas habían trabajado juntas anteriormente, lo que sentó las bases para esta adquisición. El CEO de Amber señaló que esto también les da la oportunidad a mejorar su presencia en la industria de los videojuegos en América del Sur. A modo de conmemoración del centenario celebrado en 2021, Fundación Chile Monos ha presentado De León a la Bestia, línea de tiempo de la animación chilena, 1921 a 2021. Cada semana, Fundación Chile Monos presentará una nueva entrega enfocada en la trayectoria de artistas y estudios nacionales. Todos ellos de libre acceso en su canal de YouTube. Patos. La comedia de Illumination que aterrizó en los cines a finales del año pasado, finalmente ha llegado al streaming en Max y HBO Latinoamérica. También se podrá disfrutar en el cable. La película se centra en la familia de Patos Mallard, quienes deciden romper con su rutina y emprender un épico vuelo familiar que rápidamente se complica. Llega a la plataforma de Max el doblaje latino de la serie Mom and Ain't Me Sheriff. Su estreno es peculiar, ya que es uno de los pocos casos en los que el canal de Adult Swim estrena primero un contenido doblado antes que en la plataforma de streaming. El Festival Chiquito Encuentro Argentino de Pequeñas Grandes Producciones te invita a participar en el taller Stop Motion de animaciones chiquitas con celular. La participación es completamente presencial y tiene un costo total de $7,000 pesos argentinos. No tardes que la fecha límite es el 8 de agosto. El taller Stop Motion de animaciones chiquitas a cargo de Pururu Studio se llevará a cabo el 9 de agosto de 5 y media a 7 y media de la noche en el Centro Cultural Córdoba. ¡Bienvenidos a la sección de vacantes! Les dejamos todas las ligas en la descripción de este episodio. ¿Buscas puestos en videojuegos? Amir Zadvat nos comparte su directorio 16.0A. Ahora con 3,716 compañías de videojuegos y 14,747 puestos. Liga en la descripción. Technical Artist. Presten atención. GamerCode Studios abrió vacantes para ustedes. Sé parte del Team CG Bot. Si eres un Concept Artist, Unity Level Designer o Technical Artist, aplica. 3D Doubles Producciones está buscando un Line Producer y Production Manager. Keywords abrió una vacante para Substance Designer Artist Senior. Aprovecha esta oportunidad. Hola, bienvenidos a todos. Estamos de nuevo en nuestra entrevista semanal. El día de hoy tenemos otro crack. Como siempre, cada semana. El día de hoy, Leo Baez. Leo, bienvenido. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Paco. ¿Tú cómo has estado? Todo excelente. La verdad, platicábamos un poquito antes de entrar al aire, un poquito de la industria, pero eso lo vamos a tocar un poquito más adelante en la entrevista extendida. Por lo pronto, vamos a entrar en la dinámica que hacemos todas las semanas con nuestros invitados, que les hacemos cuatro preguntas, siempre son las mismas para conocer la opinión que tienen de temas específicos y, pues, ahora sí que conocer un poquito más acerca de ustedes. ¿De acuerdo? Venga. Perfecto. Muy bien. Pregunta número uno, Leo. ¿Cómo decidiste volverte parte de la industria de animación? Híjole, qué interesante. Yo creo que había algo que me llamaba. Yo realmente no, cuando iba a elegir como a qué dedicarme, por ahí cuando tenía, no sé, uno siempre está eligiendo a qué dedicarse, ¿no? No importa la edad. Sí. Pero en mi caso yo tenía como 16, 17 años y yo siempre dije que quería ser médico. Ok. Pero no, realmente era como de mi interés, pero no me veía haciéndolo, ¿no? Hay que tener cierta vocación. Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo tengo mucho interés en eso, pero no la vocación, definitivamente no. Y luego entré a una ingeniería, dije, bueno, voy a ser ingeniero, ¿no? Medio se me dan las matemáticas, medio se me da ese desmadre, pero tampoco. Tampoco era como que yo decía, uy, no, mi pasión por la ingeniería, no. La verdad es que no. ¿Y qué ingeniería te interesaba más? En realidad, fíjate que yo entré a una que se llamaba ingeniería mecatrónica. Ya. Que en ese momento combinaba un poco como de programación, como con robótica y ese tipo de cosas, que básicamente era el campo laboral o la poca visión del campo laboral que yo había en ese momento. Era como para automatizar procesos de industria súper grandes y cosas así. Y dije, no, no manches, yo no me veo ahí como, no, para nada, no, 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 no era lo que yo quería. Y de casualidad un muy buen amigo mío un día me dijo, ay, acompáñame aquí a la, como la dirección de carrera, de la carrera que él iba a estudiar, que era animación, porque tengo como unos asuntos pendientes, ¿no? Con, con, con mi horario, porque ya iba a arrancar el, el, como el semestre, el primer semestre de la universidad para nosotros. Y, y después de como acompañarlo y de como de media hora, salí inscrito a la carrera de animación. Qué chido. Ahí mismo, ahí mismo hablando como con los directores de animación y todo, realmente me, me plantearon un mundo en el que yo tenía gran interés. Entonces, quizás en ese momento yo no me había dado cuenta que era mi vocación, pero que sí había mucho interés, sobre todo por el área, el lado de los videojuegos, que extrañamente ahora no me dedico a los videojuegos, ¿no? Mira. Pero en ese entonces era lo que me llamaba, yo decía, ah, es que con este desmadre también se pueden hacer games. Y, y yo desde que soy muy chiquito tuve, tuve unos primos gamers con los que crecí. Entonces, como que adopté ese, ese, ese gusto por los juegos desde muy pequeñito y dije, pues por ahí va, ¿no? Y, y me inscribí y lo raro fue que yo pensé que cuando regresara a mi casa y les dijera a mi familia que me había cambiado de carrera, era, eh, se iban a impartar un poco y iban a decir así como que, ¿cómo si estás a, y aparte estaba de que a una semana de, de entrar a la ingeniería, ¿no? Ok. Eh, pero no, la respuesta de mi, de mis papás fue como de, te vemos más ahí que en donde estabas inscrito. Qué chido. Te vemos mucho más haciendo este desmadre que, que eso. Pues mis papás siempre ponen un poco quipis en ese sentido, pues, pero yo siempre esperé como más resistencia de ellos. Y no, la neta es que luego, 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 luego agarraron en la onda y me apoyaron 100% y ya, después de unos años de mucho dolor y sufrimiento, enos aquí. Excelente. Muy bien. Bueno, ya supimos cómo decidiste. Ahora, pregunta número dos. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado en tu carrera? Híjole, eh, uf, qué pregunta tan profunda. Hay, hay muchas maneras de contestarla. Eh, yo me considero una persona que no me considero como el artista más talentoso del mundo. Definitivamente yo creo que yo tengo un balance entre trabajo duro y, y, e inteligencia social e emocional. Sí, yo considero que mi fuerte está como en la capacidad de hacer relaciones con las personas correctas o con las personas no convenientes, porque tampoco quiero, quiero como sonar como que soy convenciero ni nada. Sino que soy una persona muy abierta, muy extrovertida, que me, me es fácil hacer amigos, me es fácil hacer como conexiones. Entonces, he sabido como colocar mi trabajo, aunque no sea el mejor trabajo del artista más talentoso, lo he sabido colocar ahí. Y parece que estoy contestando otra cosa, pero, eh, regresando como un poco a la, a la, a la, a la, a la pregunta, eh, yo me he sentido a veces como con mucho síndrome del impostor, pensando en que mi trabajo no es tan, no es suficiente para el nivel en el que estoy en este momento, eh, y me causa mucha ansiedad. Sí, entonces, esa ansiedad, enfrentarme con esa ansiedad, ha sido definitivamente lo más difícil de mi carrera. Eh, va, va a haber personas aquí que lleguen y te digan, no, es que en tal proyecto, tal reto, y cosas así. No, para mí, mi, mi mayor, eh, mi mayor como confrontación ha sido a veces conmigo mismo, como de no sentir que, que, que estoy siendo suficiente y que mis habilidades, que tengo como muy consciente en dónde están, no sean suficientes para mantener, eh, para mantenerme como en este punto en el que estoy y en este momento histórico de la industria, ¿no? Entonces, eh, es algo con lo que estoy sufriendo en este momento muy cañón y que, y que yo creo que ha sido como algo realmente difícil, al punto que, que incluso me ha llevado a pensar a abandonar la industria. O sea, eres un caso clásico de estudio del síndrome del impostor. Sí, totalmente, yo creo que, yo creo que mucha gente es síndrome del impostor. Pero yo lo considero, sí, a mucha gente le da, y yo creo que es algo hasta normal, pero yo lo veo como un reto, todos los días me tengo que levantar y decirme a mí mismo, hey, aquí está tu, tu trayectoria, aquí está como tu currículum, tu reel, es como de, créntelo un poquito más, pues, esa ansiedad a veces me, me carcome. Ok, ok, excelente, qué interesante, que, que, definitivamente es un punto de vista que no nos habían comentado ninguno de los invitados, este, anteriores, entonces, qué interesante. Ah, eso tiene totalmente que ver con Éxodo. Fíjate que yo entré a Éxodo primero a estancias, me acuerdo, cuando yo todavía estaba estudiando la universidad, y yo entré a hacer algo, no completamente diferente, pero sí entré como a entrenarme en simulaciones, bueno, para empezar, pues, me dedico a Lighting, ¿no? Sí. Y yo entré haciendo como simulaciones, ese tipo de cosas, pero muy poquito después de que yo entré a Éxodo, de repente como que el departamento de Lighting se empezó a quedar medio pelón en ese momento, porque algunas personas se vinieron para Canadá, otras se fueron para Polonia y así, y entonces llegaron, me acuerdo que llegaron Pablo y Dígel en ese momento, y me dijeron así como que, pues, te rifas a hacer iluminación, y yo realmente sabía muy poco de iluminación, tuve un gran maestro, que se llama, que de hecho ahora trabaja acá conmigo, Luis de la Cerda, pero realmente mi approach con la iluminación solo había sido hasta ahí, hasta esa clase, y dije, pues, si me dan chance como de aprender, y me dan así como que un poquito de paciencia, sí, y ahí fue que arranqué, realmente me gustó mucho, hay cosas muy frustrantes de Lighting, mucha hora nalga, le llamo yo, yo soy una persona muy desesperada, muy ansiosa, entonces, estar ahí viendo, estar viendo fijamente el progreso de un render, pues, no va a ser que se haga más rápido, ¿verdad? Sí, y así. Pero, uy, no, no, yo soy de esas personas, exactamente, exactamente, pero aún así, hay muchas otras cosas que me gustan mucho, y bueno, después de un buen rato de estar como ahí sacando proyectos, justamente ahí en Éxodo, ya me consideraba que podía resolver ciertas cosas de Lighting, aprendí mucho de las otras personas que sí estaban en el departamento de Lighting en ese momento todavía, y ya de ahí, pues, dije, esto es lo que realmente me gusta, y esto es lo que quiero, cómo especializarme en. Órale, qué chido, excelente. Última pregunta, desde tu perspectiva de artista, ¿qué es lo que valoras más en una obra o en una producción animada? Uf. No importa si es una que tú hayas sido parte o alguna que hayas visto en el cine, en la tele. Es difícil pregunta, porque hay un montón de maneras de contestarla. O sea, te puedo dar dos perspectivas, desde la perspectiva meramente del producto, a mí me parece que la historia lo es todo. Ok. Una película que se ve increíble, pero que tiene una historia muy pobre, yo siento que no se puede apreciar tanto, se puede apreciar individualmente partes de la obra, pero no la obra en sí, ¿no? Yo creo que tienen que ir de la mano. Y lo mismo podría ser como viceversa, pero hay muchas películas que tienen un estilo de animación muy tradicional, que no se sale como del estándar de la industria y así, que tienen una historia increíble, y eso hace que sean muy buenas películas. Y a pesar de que no están realmente aportando nada que los diferencie quizás de otros productos, pero siempre y cuando la historia sea buena y esté muy sólida, va a ser muy exitoso. Y del lado como de artista, hablando como dentro de una producción, yo creo que es súper importante como la flexibilidad de la casa productora o de las personas que están llevando la producción de la película. Ya habiendo participado en varias películas, yo se aprecia mucho como que tengan buena comunicación, que sean receptivos, o sea, siempre te la vas a pasar mucho más chido y normalmente eso va a reflejarse en la calidad del trabajo de la obra si tus artistas se sienten como involucrados y comprometidos con el proyecto. Entonces, como que fomentar ese ambiente interno es súper importante y eso normalmente hace que una película le suba mucho la calidad. Excelente. Bueno, pues estas son las cuatro preguntas, Leo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la entrevista extendida. Ya saben que las vamos a estar publicando posteriormente para que estén al pendiente en nuestras redes y conozcan ahora sí toda la trayectoria y toda la experiencia de Leo. Muchísimas gracias, Leo. Nos vemos. Esto es la entrevista de Animación al Aire. No olviden seguirnos en redes sociales y compartir el podcast con sus amigos y compañeros. Los invitamos a que nos envíen sus preguntas y comentarios a animacionalaire.exodoanimation.com o en los comentarios respondiendo ¿qué te pareció este episodio? Gracias por escuchar su dosis semanal de animación. Síguenos en Spotify, suscríbanse y den like en YouTube para ver más episodios de Animación al Aire. Recuerden que pueden sugerirnos a quién les gustaría que invitáramos en los próximos programas. Esto fue Animación al Aire, presentado por Roxy Kids. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!